¿Todo artista consagrado necesita un sitio web en 2022? Con una gama amplia de redes sociales pensarías que una página web ya no es necesaria. Sin embargo, la realidad es que sí lo es. De hecho, las páginas web se han vuelto cada vez más importantes en los últimos años, y en el caso de los artistas no es diferente. Si se manejan correctamente, te permiten manejar muchos aspectos de tu carrera. La idea es que TikTok, Instagram, Facebook, etc. te sirven para captar fans, pero una vez que lo logras, debes direccionarlos hacia tu sitio, porque ahí es donde realmente puedes controlar su experiencia, obtener sus datos y monetizar. ¿Quieres saber cómo funciona esto? En tu sitio anuncia la salida de un disco, y lo vendes. Puedes organizar preventas, vender CDs firmados, descargas, arte original, etc. Anuncia el lanzamiento de un sencillo, das información del mismo e invitas a ver el video en YouTube. Eso te dará más vistas. Probees información de las fechas de la gira que estés haciendo para que los fans asistan, y los direccionas al sitio de la compañía que vende los boletos. Esto incrementa la asistencia a los conciertos. Incluye una tienda online para vender tu mercancía oficial. Algo muy importante, ofrece una suscripción para recibir noticias, un blog, un podcast o invitaciones a eventos exclusivos. Una vez que tienes sus datos, tienes fans cautivos. Ese es el objetivo de toda interacción en Internet. Finalmente, pero no menos importante, tener un sitio web hace que los demás te tomen en serio. Todo artista importante a nivel global tiene uno. Sitios como Vanzo o Gleosunblaté tienen plantillas que permiten crear una página web en minutos, así que es muy sencillo. Pruébalo. Hoy la carrera de un artista, incluso consagrado, implica muchos aspectos. Este es uno de ellos. El artista, incluso consagrado, implica muchos aspectos.